...a René Rivera con muchos años de trayectoria a nivel nacional e internacional que por cierto ha dejado la música ecuatoriana por lo alto y así es que para nosotros es un honor tenerle acá y a la vez presentarle y se viene con el mosaico entre copa y copa Bueno, con mucho cariño vamos a dedicar por primera vez vamos a hacer un mosaico de unas tres composiciones mías A ver maestro, dice así Con cariño, rojona, sentimiento, cariño Muriata, tú me diste ver Nuestra tienda, tu tienda, tu tienda, tu tienda, tu amor, tu nunca seguiste por este hombre que sí, que es sincero Y si te amo que aparta tanto en el hogar y tu al cambio al triste barril Tienda, si te amo que siempre hay una lucha porque sincero tengo un amor queいて Aunque te sigo queriendo, no te voy a perdonar Aunque por ti estés sufriendo, juro te voy a olvidar Un por ciento que me quise, un cien por ciento que adoré Un por ciento que me quise, un cien por ciento que adoré Un por ciento que me quise, un cien por ciento que adoré Un por ciento que me quise, un cien por ciento que adoré Un cariño, rocola, trago puro sin cola dice Un amigo con un mayor luz Un por ciento que adoré ¡Suscríbete al canal! Con mi vida de pobreza, te juro serás mi casa Y yo no te ofrezco regresar, pero sin mucho amor Con mi vida de pobreza, te juro serás mi casa Y tú serás mi solita, mi solita Y yo no te ofrezco regresar, pero sin mucho amor Y no me pregunte lo que estoy tomando 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 Muchísimas gracias